Buenos días ¿Qué tal si me acompañan y le dan un aplauso más fuerte al Rey de Reyes, al Espíritu Santo? Y de esta manera iniciamos, amado Espíritu Santo, recibiéndote a ti A ti en esta plataforma, a ti para que nos hables a nuestras vidas A ti para que tú seas el que transforme, cambie, renueve, restaure Señor nuestros corazones en este día a través de tu palabra Te honramos, acabamos de cantarte y te seguimos honrando Como dice tu palabra en espíritu y en verdad y de una manera constante En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, sé tú en todo momento Que sea tu palabra bien dirigida a nuestros corazones Convéncenos, acorde a tu palabra, acorde a lo que tú nos quieres hablar Y danos la capacidad de traer los cambios Porque no nada más queremos quedarnos en el convencimiento Sino que pongas tanto el querer como el hacer Por tu buena voluntad Porque necesitamos y queremos ser Hacedores de aquellas maravillas que tú estás revelando a nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén Acompáñenme a la palabra de Dios Vamos a abrir nuestras Biblias En Mateo, por favor 5, capítulo 5, versículo 43 al 48 Esta es la nueva traducción viviente y dice Han oído la ley que dice Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Esto lo está mencionando Jesús Pero yo digo Ama a tus enemigos Ora por los que te persiguen De esa manera estarás actuando Como verdadero hijo de tu padre Que está en el cielo Pues él da la luz de su sol Tanto a los malos como a los buenos Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual Si solo amas a quien te aman ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo Pero tú debes ser perfecto Así como tu padre en el cielo ¿Es como es? El pastor recientemente compartía con nosotros De parte de Dios Que siempre Dios ha venido con una revelación extraordinaria Si usted lo recuerda Y si no le recomiendo comprar esta prédica Bueno fueron dos Y ha sido muy interesante Porque él tomaba este versículo Y nos comentaba Nos decía Que Dios llega con su palabra Y nos hace a nuestro razonamiento Una explosión A nuestra forma de vida Un nuevo caminar Un reto de parte de Dios Cada vez que está su palabra Porque mencionaba Dice ¿Has oído? Que decía Jesús Que esto fue dicho Y de hecho Lo que dice la Biblia Es bueno Has oído lo bueno Pero Jesús viene Y te dice Pero yo te digo siempre Lo mejor Cada vez que nos exponemos A la palabra de Dios Siempre estamos escuchando lo bueno Pero una y otra Y otra y otra vez Podemos leer los mismos versículos Y siempre hay algo Mejor de parte de Dios ¿Sí? ¿Cuántos están así conmigo? No vuelven a leer El mismo pasaje bíblico Y dices ¿Dónde estaba esto? ¿Sí? En otro momento Dios me habló de otra cosa En ese mismo pasaje bíblico Ahora Dios me está hablando De algo nuevo De algo fresco De algo que yo necesito Y Con esto que el pastor dijo Que cada cosa es un reto Yo seguí analizando esto Y me recordó Lo que hace unos meses Dos meses Dios empezó a trabajar en mi vida Y me dijo Sé perfecto Yo me encontré Yo me encontré con este versículo Hace unos meses Sé perfecto Como tu padre es perfecto Y no mi padre Que es extraordinario En esta tierra Sino el padre celestial Que es perfecto Cuando yo Analicé estas palabras Te ha de pasar lo mismo Que te está pasando en la cabeza Como me pasó a mí ¿Cómo se hace eso? Qué difícil señor Y me quedé un rato Estando en la palabra ¿Qué es ser perfecto? ¿Cómo puedo ser como el padre? Esto para mí es literalmente imposible Bueno Ahora Dios no nos da estas revelaciones De su palabra Solamente porque nos quiere Quiere que hagamos algo bueno Sino porque Dios tiene un propósito Que cumplir en tu vida ¿Un qué? Propósito Él siempre tiene un propósito Algo que lograr Algo que hacer Algo que terminar Algo inició contigo La Biblia dice Que nosotros somos nuevas criaturas Y la obra que comenzó Dios también En nosotros La va a que Perfeccionar Hasta el día de Cristo Y esto de perfeccionar Habla de integrar Más perfección Más perfección Más perfección Hasta la medida y estatura del varón Perfecto Que es Cristo Y es nuestro ejemplo Ahora Mateo 19, 21 Y voy a irles comentando algunas cosas Y me gustaría que ustedes Leyeran los versículos Para que ustedes comprobaran Que yo no me estoy saliendo de la palabra Pero voy a comentar Algunos versículos De acuerdo No se los voy a leer Aquí en Mateo 19, 21 Dice Jesús habla a un joven rico Le empieza a decir Si quieres ser perfecto Anda, vende Y luego regala Lo que crees que te enriquece Tu tesoro Tu dependencia Y esa acción va a acumular En el cielo tesoro Dios como que le decía No te aferres Aquello que es pasajero Y Jesús le sigue diciendo Pero después te daré Lo mejor Que aún no ves Por lo tanto Termina el versículo Diciendo Ven Y Sígueme Ustedes saben La historia del joven rico No lo hizo Le pudo mucho Aunque era un hombre Que de inicio Cumplía los mandamientos Él quería avanzar Hacer algo mejor Con Dios Y Dios le dio La oportunidad Y la manera Que Dios nos da La oportunidad Es diciéndole Ven conmigo Y sígueme al 100% Ven conmigo Y hagamos una unidad Impresionante Una unidad Extraordinaria Donde yo me refleje En ti La prédica Por cierto Se llama Intencionalmente Intencionalmente Ya se me olvidó Que mala soy Para los títulos De la prédica ¿Cómo le puse? Diana No está Diana La idea es Que somos Intencionalmente Bíblicos Que seamos Intencionalmente Bíblicos Si aparece de otra manera Discúlpeme Porque soy Tardada Para los temas Que seamos Intencionalmente Bíblicos Ahora En ocasiones Podemos ser Conscientes A ti como a mí Nos pasará Que Nos damos cuenta Que no somos Bíblicos Al 100% Que no reflejamos Todo lo que Cristo Que Dios nos está Dando una oportunidad Pero no podemos Vivir con ella Y no está mal Porque fallamos Pero Hay días Y hay ocasiones Que estamos más conscientes De que estamos fallando Que otro tiempo Y nos damos cuenta Que no tenemos La mentalidad de Cristo Nos damos cuenta Que no hay una perspectiva De Dios En nuestras acciones Ni en nuestro estilo De vida diario Esa es la verdad Si tú te pones A reflexionar Que tú no tienes Luego una intencionalidad En tus relaciones Y menos una intencionalidad Bíblica A veces Nuestras intenciones Ni siquiera Vienen de Dios A veces Queremos solo lucirnos A veces Solamente Queremos ser Protagonistas A veces Solamente queremos Pasarla bien Si me explico Ahora Malo, malo, malo No, no, no Malo, malo, malo Pero quiero decir Esos tiempos Los desaprovechamos Dile al de junto Los desaprovechamos Si tú y yo Tuviéramos una vida Intencionalmente bíblica Nuestros tiempos Serían mejores Aprovecharlos Nuestra madurez Y nuestro proceso Sería más rápido Estaríamos atentos Ahora yo sé Que Esto es muy difícil Pero tú y yo Debemos de crecer A la perfección Dile al de junto Tienes que ser perfecto Y también dile Y yo lo voy a hacer Primero Tú y yo Necesitamos Estar en el punto De perfección La perfección En la Biblia También tiene que ver Con madurez Viene de la raíz De madurez Ahora Si tú Has estado En esta casa Por mucho tiempo Tú sabes Que Dios Nos ha demandado Siempre crecer Avanzar No quedarnos Donde estamos Sino mejorar Pero sobre todo No mejorar Para ser Solamente Por el hecho De ser mejores Personas No por el hecho De tener éxito No por el hecho Nada más De nosotros Ser engradecidos Ricos No Al contrario Sino porque Cada vez tenemos Que parecernos más A nuestro Padre Que es perfecto Y hemos tenido Diez años Enseñando Acerca de esto Y estoy Estoy segura Que si tú Estás En esta mañana Sobre todo Con este frío Si Te levantaste Y veniste Con la palabra De Dios Es porque Dios ya te ha Hablado a ti Aún más fuerte Como lo ha hecho Con muchos De las personas Durante toda la Biblia Abraham le dijo Lo siguiente En 17 1 2 Ahí está Yo se los voy A comentar Dios Le dijo Se le apareció Y le dijo Abraham Te voy a solicitar Dos cosas Servirme Y llevar Una vida Perfecta Dice la traducción Viviente Aquí dicen Una vida ¿Cómo dice? Intachable En este Dice Una vida Intachable Y yo haré Un pacto contigo Por medio Del cual Garantizo Darte Una Descendencia Incontable Yo sé Que tanto Para ti Como para mí Dios ha demandado Perfección A tu vida ¿No te has Encontrado A veces En la oración Con el Espíritu Santo Metemos la pata ¿Sí? Porque no tuvimos Intención En una contestación O porque no tuvimos No pensamos Lo que hicimos En ese momento Y después De haberlo hecho Nos damos cuenta Que lo que quisimos Lograr ¿Sí? No fue lo correcto ¿No te pasa a ti? ¿Sí? ¿No te pasa En alguna relación Sea tu esposo Sea tus amigos Sea tus cuates Que contestaste De alguna manera Que te quejaste Que gritaste Que te exasperaste Etcétera Cualquier contestación Que tú digas Y sales Te das la vuelta Y dices ¿Por qué lo hice? ¿Sí? Ahora Sobre todo Cuando tú empezaste A tener madurez En cierta relación En cierta cosa Y dijiste Voy a trabajar Con esta persona De esta manera De esta manera Yo quiero que mi matrimonio Sea excelente Por lo tanto Me tengo que dar ¿Sí me explico? ¿Sí? Voy a ser cariñosa Voy a hacer esto Entonces ya empiezas A planear Voy a atenderle bien Y uno de esos días Se te olvida La intencionalidad ¿Sí? Ojalá y fuera uno Pero desafortunadamente Se nos olvida Varios días ¿No? La intencionalidad Que teníamos En cualquier relación Y dejamos salir Algo completamente Incorrecto Que esa voluntad De Dios Que se estaba formando Porque tú eres Colaborador con Cristo En esta tierra Dirían los jóvenes Fue destrozada Vas a tu trabajo Te has vuelto Una persona De alguna manera Indispensable En el trabajo Porque si hay gente Indispensable En los trabajos Déjenme decirles Alguien que sabe Hacer su trabajo Alguien que va Y tiene a detalle Todo cuidado Y ahí estás Ahí estás Y de repente dices No, ya no Qué flojera El día de hoy Mira Si el de junto No va Y le pagan Exactamente lo mismo Y llegan tus compañeros Y todavía te ayudan Ni que te vayan A levantar un monumento ¿No? Así como ¿Para qué vas? Y entonces Tú empiezas A perder Esa intencionalidad Que tú ya tenías De formar algo Y dices No, pues si tienes razón Si aquellos Están tan desestresados O por lo menos Eso crees Eso aparenta ¿No? Porque tienen un tiempo Para subir sus cosas Para el Facebook ¿Sí? Y se ven tan contentos Y yo aquí todo estresado Trabaja y trabaja Y trabaja y trabaja Y trabaja Pierdes la intención El objetivo del momento Y a lo mejor Aquello que iba a llegar A tu vida Para hacer bendición En ese momento Por tu decisión Inoportuna Por tu falta de madurez Porque esto es falta De madurez ¿Sí? Se pierde La dejamos ir ¿Sí? Eso es una realidad Ahora Dios quiere que seamos Perfectos ¿Cómo? Como nuestro Padre Es perfecto Ahora ¿Sí? De Como se los he estado Explicando La perfección No es no equivocarse Simplemente es tener Intención ¿Es qué? Intención Objetivo ¿Sí? Tú no te puedes levantar En el día A vivir por vivir ¿Sí? Tú tienes que tener La intención de Dios En cada cosa Para ser como tu Padre Regresamos a Mateo Mateo dice Sean como su Padre Porque él hace salir El sol Sobre buenos Y malos ¿Sí? Sobre justos E injustos Hace llover Tú dices Ah que padre O sea nada más Dios es bueno Porque es bueno Si es parte de su esencia Pero no Él sigue teniendo La intención Que el bueno Y el malo Conozcan de él Que el malo Pueda tener arrepentimiento Entonces Él tiene una intención Más allá De hacer salir El sol Y por eso te dice Tú sé perfecto Como yo soy perfecto Y bendice Y ama a todo mundo Ve más allá Segunda de Corintios 13 11 Seguimos con la palabra Dice que Avancemos Que seamos Perfeccionados ¿Sí? La nueva traducción Viviente Lo maneja Como crezcan Hasta Alcanzar La madurez ¿La qué? Madurez Efesios 4 13 También nos recomienda Y ahí está Quiero que ustedes Lo vayan leyendo En lo que lo comento Que este proceso Debe de continuar Hasta que seamos Maduros En el Señor ¿Y qué es esto De la madurez? Y lo sigue explicando Pablo Hasta llegar A la plena Y completa Medida De Cristo ¿Hasta dónde? Hasta llegar A la plena Y completa Medida De Cristo La versión 60 Dice A la estatura Del varón Perfecto Hebreos 6 1 Esto lo vamos a leer Así que Dejemos De repasar Una Y otra vez Las enseñanzas Elementales Acerca de Cristo Por el contrario Sigamos adelante Hasta llegar A ser maduros En nuestro entendimiento No puede ser Que tengamos Que comenzar De nuevo Con los importantes Cimientos Escuche Jamás ha menospreciado A los cimientos La Biblia Si Son importantes Con los importantes Cimientos Acerca del arrepentimiento De las malas Acciones Vamos a empezar Con lo que sería Vivir en perfección Este versículo Si Muestra El camino inicial A vivir en perfección Ahora No se trata De no cometer Pecados O errores Si Porque la Biblia Dice Que todo lo que Hacemos Todo el bien Perdón Que no Que sabemos Hacer Y no lo hacemos Nos es contado Como que Como pecado Entonces Si tú sabes Hacer el bien Y tú dijiste Yo creo que no Hoy no Hoy no tengo ganas Hoy emocionalmente Estoy justificada Hoy no tengo ganas Hoy no lo voy a hacer Eso me cuenta Como pecado Ahora Dice la misma Biblia Que el primer punto Para ir perfeccionando Es arrepentimiento Si No es que te vuelvan A recordar Ay fíjate que tienes Que arrepentir Ya la regaste Cuantos Han pecado Si Hoy Todos se levantaron Una buena actitud A la hora que te dijeron Levántate Tú dijiste Oh gloria sea Al señores Hoy me voy a levantar Tan temprano Y con este frío Si Y tu corazón Estuvo Wow Rebozando No seguro Que como hijo Dices Ay Ay Tengo que hacer esto Mira dejaron las cosas Etcétera Si Ya te enojaste Ya tomaste algo Sabiendo hacer el bien No lo hicimos Pues pecamos Ok Está bien No hay problema Porque tú y yo Somos pecadores Pero en Cristo Jesús Nosotros podemos vivir Y caminar Hacia la perfección Si me explico Ok Entonces ya tenemos Ya tenemos el primer punto Si nosotros Pecamos Nos arrepentimos ¿Nos qué? Nos arrepentimos Hay dos tipos de arrepentimiento Que yo llamaría Uno es El que tienes El sentimiento ¿No? Ay me enojé Ah Ah ¿Sí? Pero no contestaste nada No salió de ti nada No hubo una reacción Simplemente te enojaste ¿Sí? Entonces tú vas delante de Dios Señor Cambio este corazón ¿Sí? Porque me está afectando Me está afectando Mi forma de ser Me está afectando Etcétera ¿Sí? Tú dialogas con el rey Y está bien Pero hay otro tipo De arrepentimiento Aunque relativamente Es el mismo Pero de acuerdo A la acción ¿Qué es cuando? Pecas ¿Sabes que no lo tienes que hacer? Accionas Y la embarras Por llamarla así Como dicen los jóvenes La riegas ¿Sí? ¿Y por qué digo la embarras? Porque ahorita te voy a decir Lo que viene ¿Sí? Entonces Ya que la embarrases Tú tienes que Arrepentirte ¿Qué tienes que hacer? Ok ¿Sí? Y generalmente decimos Y no lo vuelvas a hacer Ok Ese es verdadero arrepentimiento Pero ahí va El ingrediente del medio Arrepentirte Restaurar o restituir ¿Sí? Y no volverlo a hacer Porque qué fácil es pedir perdón ¿Sí? Y haberla embarrado Y no limpiarla ¿Sí me explico? Cada vez que nosotros Vayamos a hacer algo Y eso es madurez ¿Sí? Antes de hablar Antes de accionar ¿Sí? Antes de lo que quieras hacer Antes de meterte Donde no te tenías que meter Piensa a quiénes vas a afectar Porque eso de embarrada Es como pintar De negro En mucha gente ¿A quién ofendes? ¿Sí? ¿A quién le duele Lo que estás haciendo? Porque tú dices Bueno, cuando le contesto A alguien le duele No, una falla tuya ¿Sí? Una falla mía ¿Sí? Trae consecuencias No nada más A la primera persona Que está En caso de un matrimonio Que está metiendo La pata a alguien No nada más Afecta al esposo A la esposa Afecta a hijos ¿Sí? Y si tú eres servidor De una iglesia Afecta el testimonio De tu iglesia ¿Sí? Peor aún ¿Eres cristiano? Qué fuerte ¿No? ¿Sí? Sin embargo El verdadero arrepentimiento Es restituye Restaura Todo mundo Nos ha gustado Solamente estar En el primero Vivir como el primero Ay Ya la regué Perdóname Sí Perdóname No No lo vuelvo a hacer Ajá Y toda la que embarrase Y lo digo Con mucho respeto Pero si nosotros Empezamos a ser Gente del cielo Necesitamos comportarnos Así No hay otra forma No es lo mismo Pararte y decirte ¿Sabes qué? Amiguita Ayer fui Y te conté Pestes Del jefe Pero pestes Porque estaba yo Enojada Porque hormonalmente Me sentía yo Digna de poderlo decir Como el que No estaba yo En mi santo juicio Pero la verdad Es que no fue eso ¿Sí? Me sentí Así ¿Sí? Ah ¿Alguien ha hecho eso? No, levante la mano Eso es restaurar Eso es restituir ¿Sí? Eso es ser cristiano Qué fuerte Eso es ser perfecto Y eso es ser maduro Porque la madurez Implica Vivir La consecuencia De nuestros actos Tanto buenos Como malos Dios dice Que el que ama Disciplina Y si tú necesitas Ser disciplinado Dile pues Aquí estoy De una vez De una vez Porque yo no quiero Que esto siga En mi corazón Yo no quiero Que me siga Yo deteriorando En este camino Que estoy siguiendo Al contrario Al contrario Yo quiero ser feliz Vivir contigo Y que la vida De Dios Realmente Este fluyendo En mí En mi espíritu En mi alma En mi mente Y en mi corazón De manera integral Eso es lo que necesitamos Nosotros vivir La perfección Ahora Hebreos 5.14 Vamos a continuar Viene diciendo Que el alimento Habla de la palabra Que el alimento Sólido Es para los que Han alcanzado Madurez Para los que Por el uso Tienen los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal Tú Ya estás En el camino De la perfección Porque tú ya Diciernes El bien Y el mal Nadie nos los cuenta Cierto o no Nadie nos dice Esto es malo Esto es bueno No Ya sabemos Entonces tú y yo Ya alcanzamos Una madurez Dios está demandando Ahora ¿Qué? La perfección ¿Qué está demandando? Díganlo conmigo Porque cuesta ¿Qué está demandando? Perfección Dios está demandando En mi vida Perfección Ser como Mi Padre Que está en los cielos Qué fuerte Qué fuerte Santiago 1 Del 2 al 5 Y ahí vamos a encontrar La segunda El segundo punto Para el camino A la perfección Dice Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar Cualquier tipo De problemas Es el sí Es bonito Considérenlo Como un tiempo Para alegrarse Como Mucho Está hablando De una persona madura Porque ustedes saben Que siempre que se pone A prueba la fe La constancia Tiene una oportunidad Para desarrollarse Así que Dejen que crezca Pues una vez Una vez que su constancia Se haya desarrollado Plenamente Serán perfectos Y completos Y no les faltará Nada El segundo punto Es tener Continuidad En nuestro enfoque Para ser perfectos ¿Qué? No sólo el enfoque Sino que Continuidad Porque si nos Desenfocamos En nuestros problemas De ver Lo que Dios Quiere Sacar en ellos Lo que nos Quiere enseñar Lo que debemos De aprender ¿Sí? Reaccionamos De una manera Equivocada Reaccionamos Con queja Reaccionamos Con dolor Reaccionamos Con amargura Pero si tú Estás enfocado Dios ¿Qué quieres Hacer en medio De esta situación ¿Qué es lo que Quieres enseñarme? ¿Qué es lo que Quieres mostrarme? ¿Cómo este problema Me va a ayudar A mí A ser más maduro? ¿Cómo este problema Me va a llevar A mí A mejores cosas? La Biblia Habla que Cuando éramos Niños Teníamos problemas De niños Pero cuando Somos adultos ¿Sí? Tendremos problemas Más fuertes De adultos Y no tan sólo Por tener conflictos Sino ciertos Conflictos Que requieren De nosotros Mayores transformaciones Esa es una vida De adulto Transformaciones Internas Transformaciones Profundas Transformaciones Fuertes El enfoque De enriquecimiento De crecimiento De avance En todo lo que Nos pasa De una manera Constante Nos hará Perfectos Y completo Así como dice La palabra Y no nos va A faltar Nada Pero cuando tú Estás en el problema Y pierdes Entras al problema Y dices Sí señor Que quiero aprender Pero ya vas así Mira esto Y empiezas a quejarte Empiezas a salir La inmadurez Entonces Dios habla Que no nada más Tenemos que enfocarnos Sino continuidad Dile al dejunto Continuidad En el enfoque Ese es el segundo Ese es el segundo punto Para la madurez Tercero Filipenses 3, 12 y 14 Dice no quiero Dice Pablo No quiero decir Que ya lo haya Logrado Estas cosas Ni que ya Haya alcanzado La perfección Pero sigo Adelante A fin de hacer Mía Esta perfección Para la cual Cristo Jesús Primeramente Me hizo Suyo El tercero es Seamos objetivos Con nuestras vidas Y analíticos Objetivos Y que Analíticos Objetivos ¿Por qué? Porque a veces En la sabiduría Si somos subjetivos Vamos a meter Nuestras emociones Para querer Resolver Nuestros problemas Y cuando tú Metes tus emociones Tú y yo Tenemos conflictos A la hora De resolver El problema Cuando tú Lo ves Desde tu Perspectiva ¿Sí? Es demasiado Doloroso Sobre todo Cuando fue un daño O Eres demasiado Frío Cuando tú Hiciste el daño Ah pues se le pasa Ya que me perdone ¿Cierto o no? ¿Sí? De acuerdo Como nos afecte O puede ser algo Gravisísimo O puede ser algo Que realmente No le demos La importancia Adecuada Pero la verdad Entonces Tenemos que ser Objetivos ¿Qué tenemos que ser? Objetivos Y analíticos Analíticos ¿Por qué? Porque si Pablo dijo Que no era perfecto Que no lo había alcanzado Y ya esta fecha Ya había sido Apedreado Ya Bueno Ya había sufrido Por el evangelio Había estado contento Ya había alabado En medio de las circunstancias Ya había llegado A muchos lugares En Asia ¿Sí? Y él no había alcanzado La perfección Nosotros Ahora sí Vamos avanzando Esa es la verdad Tú y yo Vamos avanzando Apenas hacia la madurez Gracias a Dios ¿Sí? Sobre todo Cuando vayamos Teniéndolo con intencionalidad Sigo leyendo En el 13 No amados hermanos No lo he logrado Y aquí es donde Dios Me habló de la intencionalidad Pero me concentro Únicamente en esto Olvido el pasado Y fijo en la mirada En lo que tengo por delante Y así Avanzo Hasta llegar Al final de la carrera Para recibir el premio celestial Al cual Dios nos llama Por medio de Cristo Jesús Cuarto punto Para la perfección Intencionalidad Que es de lo que les vengo diciendo Al decir que fija su mirada En alcanzar el objetivo Que tiene por delante Se explica a perfección A detalle Lo que es perfección Perdón Él lo que explica la Biblia Tengo un objetivo Y me voy a levantar por ello Y voy a mirarlo Voy a formar parte Ahora Pablo decía Yo voy a predicar el evangelio Y voy a llegar a todos lados Y todos los días Se levantaba con esa intención Y se levantaba con esa intención Hasta que logró llegar Hasta que logró culminar sus sueños Hasta que logró culminar Los deseos en el corazón Pero no quitó Diríamos nosotros Como buen mexicano El dedo ¿De dónde? Del renglón ¿Sí? Iba por otro lado Y decía Ay, tengo dedo en renglón Regreso Fíjate que esto es bien interesante Hasta los dichos son muy sabios Nosotros no nos tenemos que perder mucho De repente queremos tener renglones disparados Uno en el mundo Y uno en el cielo ¿Sí? Y cuando se te Se diriges Te diriges hasta el cielo Al cielo A un objetivo que Dios está dando Pues ahí estás Y casi no te das la vuelta Tienes un límite en tu brazo Y quien tenga el brazo Como yo Viznando de ametro y fracción Pues este A lo mejor Tienes más habilidad De tratar de llegar A otro dedo del renglón ¿Sí me explico? En el mundo Pero si tú te Ubicas En este dedo del renglón Del mundo En algún momento Pierdes Tu objetivo ¿En quién? En Dios ¿Somos intencionalmente bíblicos? ¿O somos Intencionalmente A la que se va? Eso es perfección Intencionalidad es ¿Para qué hablo? ¿Para qué hago? ¿O con quién me relaciono? ¿O para qué me relaciono Con esta persona? Incluso ¿En qué profundidad Manejaré cada relación? Esta será muy estrecha Esta será en asociación Esta será solo de saludo ¿Qué intencionalidad tienes? A esta está Para compartirle Hay una persona Aquí en la congre Que me encanta Empezó a hacer ejercicio Y con la persona Que todavía no recibe A Cristo Y es alguien Que según dice Que jamás va a recibir A Cristo ¿No? Entonces Hagan de cuenta Que le picaron a ella En el orgullo cristiano Ah no Decía ella Pues entonces Voy a venir Tan solo a entrenar Para darle testimonio De lo que Dios Va a hacer Una y otra Y otra vez Eso es intencionalidad Ella va a hacer ejercicio ¿Sí? En este tiempo Solo para ir a predicarle A la maestra Que le está dando Este Es increíble Tú dices No, pues era yo Para la dieta Para mejorar Yo decía Dios, qué increíble Pero esa es intencionalidad ¿Esa es qué? Intencionalidad Ahora es bien interesante También la intencionalidad Como les decía Está en el trabajo En tu empresa En tu matrimonio En la familia En la educación Con tus hijos En todo lo que quieres Y la perfección Comienza de esta manera Nosotros tenemos Que hacer la voluntad De Dios Díle al de junto Nosotros tenemos Que hacer la voluntad De Dios Esto es de inicio Con el objetivo De ser Lo que Dios dijo que era Te lo vuelvo a poner Nosotros hacemos La voluntad de Dios No nada más Por hacer algo bueno No por ser bien portaditos Porque si haces tu objetivo Estamos bastante mal Bastante mal Y por eso tenemos Una religión En Kencle ¿Sí? Sin fundamentos Nosotros empezamos Haciendo la voluntad De Dios Para que en el camino De este actuar De esta constancia De este perdonar Nos vuelva A que seamos En esencia Como Dios A que nos impregnemos De lo que Él piensa A que nos hagamos Uno con Él Y eso es Perfeccionarnos Entonces La práctica De la palabra De Dios No es nada más Que tú hagas Por hacer Sino porque Dios Tiene un propósito De formarte A ti Con un ser divino Con una nueva Criatura Con un hombre Una mujer Que tiene La esencia De real sacerdocio Que tiene la esencia De nación santa De que ha sido Un pueblo Adquirido Por sacrificio En la cruz Por Dios Que bonita Perspectiva Cuando ya nada más No son Tengo que hacer Mandamientos Dios quiere formar Algo diferente Un hombre Una mujer Más segura Un matrimonio Más extraordinario Una familia Repleta de amor De bendición Un trabajo Que puedas ser Económicamente Remunerable Una empresa Con la que Tú puedas ser Bendecido Con la que Puedas bendecir A tu familia Y con la que Puedas bendecir A otros Porque eso es Lo que nos ha enseñado El Padre Pero si yo te digo Y me vuelvo a explicar Da tus diezmos Y tus ofrendas O es mejor Dar que recibir Como dice la Biblia Tú dices Ajá Cómo no Pero si Dios Ya formó Algo en ti De constante Dar De dar amor De dar perdón De dar una ayuda De vez en cuando Cuando llegue El momento adecuado De la bendición En tu ser Ya nadie te necesita Decir Da Tú ya saltaste Y ya bendeciste Porque estás viendo La necesidad Y te has dado cuenta En este practicar Como dice la Biblia Le has probado A Dios Y Dios Ha sido fiel Y cada vez Que tú abres Tu bolso Para Vaciar y dar Sobre todo Para sembrar ¿Sí? Dios abre tu bolso Y mira Vuelve a dar ¿Sí? En abundancia Porque ese es su principio Yo sé Que tú como yo Después de De escuchar Esto Es gritar en el corazón Sí señor Sí quiero ser perfecto La verdad es que sí No nada más Quiero ser una persona Que haga, que haga, que haga Buenas cosas Sino que tenga la esencia De ser De ser alguien del cielo De ser alguien impregnado Por la presencia de Dios Ahora ¿Cómo lo podemos hacer? La única manera Que yo encontré En la Biblia La única manera Que yo lo puedo Ver Es a través De su gloria A través de qué Y la gloria De Dios Significa Su presencia Y su palabra Impregnados Con su presencia Estando con él Con su palabra Con esa palabra Que es útil Para enseñarnos La verdad Que es útil Para hacernos ver Lo que está mal En nuestra vida Que nos corrige Cuando estamos equivocados Que nos enseña A hacer lo correcto Dios la usa Cada día Su palabra Para preparar Y capacitar a su pueblo Para que haga Toda buena obra Dice Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 Pero Juan 17 21 al 25 Hay un secreto Escondido ahí Acerca de la gloria De Dios Está Jesús Orando por nosotros Al Padre Y le dice Te pido Que todos sean Uno Así como tú Y yo somos uno Es decir Como tú estás En mi Padre Y yo estoy en ti Y que ellos Estén en nosotros Para que el mundo Crea Que tú me enviaste Si tú has leído La palabra de Dios Y los evangelios Mínimo Mateo Marcos Lucas y Juan Tú te has dado cuenta En cada versículo Cómo Dios Respaldaba Dios Padre Respaldaba El Hijo ¿Cierto o no? ¿Sí? Tú te puedes asegurar Si tú lo has leído De una y de otra manera Que eran Literalmente Como nosotros decimos Uña y carne Y que muchas veces Jesús solamente decía Oro en voz alta Yo ya sé que tú Ya me escuchaste Pero yo oro en voz alta Para que ellos vean Que me has escuchado ¿Cierto o no? ¿Sí? Esa es la gloria Ese es el nivel De unidad Que se tiene Y entonces Él está diciendo Jesús yo te pido Padre yo te pido Le dice Jesús O sea el Padre Yo te pido Que ellos puedan ser uno Como tú Y yo Somos uno A veces cuando nosotros Queremos pensar En una relación íntima En una relación Como impregnada Lo único que alcanzamos A ver es como Un matrimonio Como mi mejor amiga Pero si nosotros Podemos alcanzar A ver El nivel Cómo Jesús Y el Padre Se relacionaron Cómo Jesús Y el Padre Eran uno Cómo el Padre En todo momento Dio Y bendijo A través de Jesús También Porque le respaldaba Y como Jesús Decía Yo no hago Ni digo Nada De lo que el Padre No me dice Si el Padre dice Yo digo Si el Padre hace Yo hago Esa era la relación Que Jesucristo Y el Padre Tenían Esa es la gloria Escucha Es la gloria Es la gloria Que Jesús Oró sobre nosotros Qué impresionante Qué nivel De ser uno Con alguien Qué nivel De poder Fusionar Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Nuestras emociones Entonces Entonces ya no Entra en la incapacidad De no ser Perfectos Hay un potencial De capacidad En esa Integración Porque Jesús Sigue diciendo En el 22 Les he Dado La gloria Que tú me diste Y ahí viene La razón Para que sean ¿Qué? ¿Cómo ¿Quién? Mira A mí A mí Diría el pastor Ese día Así me hizo A veces Estoy Dios Tu gloria Dios Y cuando Yo entiendo Que es cuestión De tomarla Sí de solicitarla Pero sobre todo De tomarla Y el nivel De lo que estamos Solicitando De ser uno Con él Me impacta Dice el 23 Yo estoy en ellos Y tú estás en mí Que gocen De una unidad Tan perfecta Que el mundo Sepa que tú Me enviaste Y que los amas Tanto ¿Cómo? No, no No te he caído O sea Eso es para darle Un aplauso Impresionante A Dios Que es El Padre Te ha amado Tanto Y ha tenido Una relación Contigo Como la tuvo Con Jesús Quiere evidenciar Su poder Su gloria Y todo lo que Él es en ti Como lo hubo Jesús Porque Jesús Vino Y murió En la cruz El Calvario Y dijo Yo me voy a poner Para que no Los pierdas A ellos Para que ellos No vivan En sus delitos En sus pecados Y viviendo La consecuencia De eso Sino al contrario Yo vengo A representar Todo aquello Que tú necesitas Para que los Justifiques Y ellos tengan Una relación Contigo Como yo La he tenido En la eternidad Porque somos Uno Porque respiramos Igual Porque olemos A Él Cuando esto Entra en el corazón Y te va abriendo La perspectiva Adecuada Del Rey Algo diferente Te permite Vivir Dios Algo extraordinario Te permite Hay un acceso No sé si lo entiendas Un acceso A vivir más Con Él Más en su gloria Más en su protección Más en su abrigo Porque Él te ha dado Su gloria Su gloria Lo más preciado Que Él ha tenido Y sigue diciendo Padre Quiero que los que me distes Estén conmigo Donde yo estoy Entonces podrán ver Toda la gloria Que me distes Porque me amaste Aún antes Que comenzara el mundo Oh Padre justo El mundo No te conoce Pero yo si te conozco Le decía Jesús Y estos discípulos Saben que tú me enviaste Yo te he dado A conocer a ellos Y seguiré haciéndolo Entonces tu amor Por mí Tu amor Por mí Estará en ellos Tu amor Por mí Sabes cuánto ama El Padre a Jesús ¿Te puedes imaginar? La verdad es que estamos No sabríamos No conocemos El concepto de amor Pero el amor Por Él Por el mismo Jesús Está en donde En nosotros Por eso es que tú y yo Nos levantamos el día de hoy Por misericordia y gracias a Dios Porque si Él no nos amara Como Dios Como Jesús Como el Padre amó a Jesús Tres rayos ya nos hubieran caído Es la dimensión Del amor del Padre Extraordinario Y cuando tú entiendes Esa gloria Tú puedes caminar En otro nivel Espiritual En otro nivel De madurez Hacia un nivel De perfección Y de gloria Y nadie te va a poder Detener Por lo que Dios Va a hacer a través De tu vida Porque vas a entender Quién está en ti Y quién acciona A través de ti Si tú eres Intencionalmente Bíblico Porque primero Haremos Para luego Ser Primero haremos Su palabra Para luego ser Uno con su palabra Que puedan decir No porque te recitas La Biblia Que puedan decir Ay bien Este nada más Huele a Biblia Pero huele a Biblia Porque actúa Biblia Solamente quiero Darte unos puntos De lo extraordinario Que es aparte Tener la gloria De Dios En lo que Pasan los chicos Números 14 10 Y yo creo Que tú quieres Pedir la gloria De Dios Como yo ¿Verdad? Algo están Haciendo en el corazón Tú dices Yo sí quiero Yo sí quiero Yo sí anhelo La gloria De Dios Yo sí quiero Vivir con ella Yo sí quiero Tomar de lo que Jesús Ya nos dio Números 14 10 Solamente te voy A dar unos puntos De lo que la gloria Significa Y en lo que está ahí Te lo comento Esa unidad Que Jesús Nos ha dado Esa gloria Que Jesús Nos ha dado La gloria La gloria De Dios Nos protege Cuando nosotros Vivimos en su gloria Vivimos en protección Tú no sabes Hay una canción De Marcos Vidal A mí el autor Marcos Vidal Me encanta Porque son Sus canciones Son prédicas Entonces Cuando puedas Te invito a escucharlo Son buenas prédicas Cada canción Y hay una Que canta De los ángeles Dice Algún día Llegaré Al cielo Y le preguntaré Este A esos ángeles Cuántos guamazos Cuántos golpes Se han dado A mi favor Porque ni siquiera Me he dado cuenta Cómo Dios Me ha protegido Los ángeles Que Dios Ha mandado Para protección Tuya Tú no sabes Cómo están Demayugados No sabes Cuántas heridas Tienen Porque el Dios Les ha ordenado No permitas Que lo toquen No permitas Que la maten No permitas Que lo maten No permitas Que la violen Dios ha estado así Que fuerte Que fuerte Porque a veces Nos exponemos A lo loco Y Dios A decir Tengo que mandarle Tres ángeles Cuántos manejan Muy duro No levanten Su mano Cuántos van A 200 kilómetros Por hora En la carretera Dios te ha de mandar Los ángeles Más rápidos Los flash Del cielo Porque tú No sabes A quién No permitieron Que se atravesara En ese momento Tú no sabes Tampoco Qué Instrumento Que pueda Picar tu llanta En algún momento Y destrozarte Literalmente ¿Sí? Quitaron del camino Solo porque Dios tiene Un propósito Contigo Solo porque Dios te ama Tanto al nivel Que ama Jesús En esta tierra Porque Jesús Te integró Y te entregó Su gloria Te integró A Él Y te entregó La gloria De Dios Dice números 14 días Entonces toda la multitud Habló de apedrearlos Querían apedrear A Moisés Y Aarón Pero la gloria Del Señor Se mostró En el tabernáculo De reunión A todos los hijos De Israel Y si tú sigues Leyendo la historia No le hicieron nada Porque la gloria Del Señor Se mostró ¿Quieres protección Sobre tu vida? La gloria Del Señor Es la respuesta Números 14 21-22 Dice Y ahí lo vas a leer Que Dios cubre Toda la tierra Con su gloria Dios cubre Toda la tierra Con su gloria Y su gloria Está acompañada De sus señales Y de sus milagros Del respaldo Del cielo Del respaldo De Dios Primera de Reyes 8-11 Dice Y los sacerdotes No pudieron Permanecer Para ministrar Por causa De la nube Por la gloria Del Señor Que había llenado La casa Del Señor La gloria De Dios Es Y se sigue Y se sigue Manifestando Palpable Es palpable Cuando vino El Hijo En Juan 1-14 Dice Y la palabra Se encarnó Y habitó Entre nosotros Y vimos En Jesucristo Vimos su gloria Dice Vimos su gloria La que le corresponde Como hijo único Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Pero sigue diciendo Actualmente Yo me tengo que ir Dijo Jesús Pero les conviene Que yo les manda El Consolador El otro Consolador Porque Jesús Tenía en ese Momento Una incapacidad Y es solamente Estar viviendo En el cuerpo De una persona Y no podía estar Con muchos a la vez Pero dijo Les conviene Que yo esté Con ustedes Y cada uno Hasta lo último De la tierra A través del otro Consolador Que es el Espíritu Santo Dios nos da Su Espíritu Santo Sin medida La medida La pones tú Porque Él está Constantemente Queriéndose derramar Sobre nuestras vidas Primera de Crónicas 29-12 La misma gloria Trae favor Eso para mí Solamente es un pilón En esta vida Trae favor Para lo que tú haces Riqueza Dice Las riquezas Y la gloria Proceden de ti Y tú dominas Sobre todo En tu mano Está la fuerza Y el poder Y en tu mano El hacer grande Y el dar poder A todos Así que yo creo Que tú quieres Como yo Caminar Avanzar Y proseguir Madurando Y hacernos perfectos Como nuestro Padre Que está en el cielo Es Perfecto Y tener Intencionalidad Y enfoque ¿Verdad? ¿Sí o no? Jesús ya nos lo otorgó Solamente tenemos Que tomarnos Solamente en nosotros Está a ser Nuestra Esa gloria Que no nada más Manifestó Sino que oró al Padre Para que tú Y yo No tuvieras Y vamos a cantar Una canción Solicitando Su gloria Y creo Casi estoy segura Que tú querrás Solicitarla Con nosotros Porque queremos Madurar Y ser perfectos Como nuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Deseo tu gloria En mí Ver tu gloria En mí Como un espejo Reflejate en mí Deseo tu gloria En mí Ver tu gloria En mí Como un espejo Reflejate en mí Ese es el deseo De nuestro corazón Que se pueda ver Tu gloria En nosotros Que tú seas En nosotros Contigo Quiero estar Y tu gloria Contemplar Un instante Tu rostro Quiero ver Y rendirme Y rendirme A tus pies Tu grandeza Y perfección Tu esplendor Y resplandor Me deslumbra Y te leo Más y más Deseo tu gloria En mí Ver tu gloria En mí Como un espejo Reflejate en mí Y te quiero Ver tu gloria En mí La deseo La deseo Tanto Y la necesito Tanto Señor Reflejate en mí Deseo Deseo Tu gloria En mí Lo deseo Lo deseo Señor En mí Como un espejo Reflejate en mí Quiero tu gloria Quiero tu gloria Quiero tu gloria En mí Frente a frente Contigo Quiero estar Y tu gloria Contemplar Un instante Tu rostro Quiero ver Y rendirme A tus pies Tu grandeza Y perfección Tu splendor Y resplandor Me deslumbra Y la herma Sin más Deseo tu gloria En mí Ver tu gloria En mí Como un espejo Reclame Si Levanta tus manos Y empieza a pedir la gloria De Dios Yo solo te voy a recordar Lo que Jesús Orió por ti Y tú Buscarás las palabras Con las cuales Responderás A Él Y al Padre Te pido Que todos sean uno Así como tú Y yo somos uno Es decir Como tú estás en mí Padre Y yo estoy en ti Que ellos Estén En nosotros Para que el mundo Crea que tú me enviaste Les he dado La gloria Que tú me distes Para que sean uno Como nosotros Somos unos Yo estoy en ellos Y tú estás en mí Que gocen De una unidad Tan perfecta Que el mundo Sepa Que tú me enviaste Y que los amas Tanto Como me amas A mí Que los amas Tanto Como me amas A mí Padre Santo En el nombre De Cristo Jesús Sabemos Que nada Podemos hacer Sin tu gloria Que significa Tu presencia Y tu palabra Revelada Lo real De ti Estamos aquí Porque hemos aprendido A no tener religión Sino a tener Una relación Contigo Porque día a día Nos llevas Lo más profundo Nos impregnas Más De ti Y nos Haces Nos enseñas Nos haces Nos haces Decir gracias Para volvernos Agradecidos Nos haces Decir por favor Para volvernos Educados Nos haces Hacer Tu palabra Para volvernos Uno Con tu presencia Eso es Impresionante Deseamos Tu gloria Sabemos Que solos No podemos Porque no hemos Tenido La intencionalidad Diariamente Sabemos Que nuestros hijos Van a ser Gente tuya Pero no te hemos Preguntado Por cada uno De ellos Que es lo que quieres Formar En cada uno De ellos No nada más Embarrarles La palabra Sino Que quieres Hacer Con ellos Sabemos De las personas Que están Alrededor Tú tienes Una intención Un llamado Pero no te hemos Preguntado Como podemos Ayudar Para que ese Llamado Se desarrolle De manera Individual En cada persona Sabemos Que tú quieres Hacer De mi esposo De mi esposa Una gran O un gran Mujer O hombre De Dios Pero no te Hemos Ayudado Y te pedimos Perdón Por ello Sabemos Que tú tienes Planes Y propósitos Para nuestra Empresa Pero no te Hemos Preguntado Y solamente Vimos La visión Grande Y dijimos Ok Vamos a Tener éxito Pero no te Hemos Preguntado El cómo Y a detalles Perdónanos Por ello Porque Nos hemos Sido Intencionales Tenemos Amigos Y no sabemos Lo que tú Quieres Hacer Con los Amigos Tenemos Compañeros De trabajo Y no sabemos Lo que tú Quieres Hacer Que nosotros Produzcamos A través De la relación Ayúdanos A ser Perfectos Tenemos Esa gente Que incluso Le llamamos De sangre Pesada Alrededor De nosotros Pero no Te hemos Preguntado Porque esa Persona Está junto A nosotros Y qué es Lo que nosotros Tenemos que Hacer Para con Dios No hemos Amado Ni bendecido Tanto bueno Como mal Pero hoy Queremos cambiar Pero hoy Lo dejamos Atrás Como dice Pablo No porque Lo hayamos Alcanzado Sino porque Dejo mi Pasado Atrás Y prosigo A ese Objetivo A esa Meta Que tú Ya has Puesto En mí En el Nombre De Cristo Jesús Vamos Hacia allá Haz Haznos Conscientes Espíritu Santo Vení Llénanos Vení Llénanos Teo Teo Gracias por ver el video.